Hola buenas, hoy hemos hecho una tosta de cinta de lomo fresca con pimientos que es una auténtica maravilla Bueno, mirad la pinta que tiene y lo mejor de todo, muy fácil de hacer y muy económica Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes Venga, empezamos Y por aquí tenemos unos pimientos rojos, son de tipo italiano pero en rojos, vale, ahí Venga, lo vamos a cortar por la mitad, más o menos por aquí Le quitamos así en el culo Lo vamos a abrir por la mitad Todo esto se lo vamos a quitar Lo blanco, así Y así vamos a hacer con todo Venga, este igual le partimos por la mitad Y nada, lo vaciamos un poquito Y lo vamos reservando Esto que tiene mucho así en blanco, pues nada, con una puntilla si queréis, le podéis quitar un poquito Y aquí igual Así, le quitáis un poquito Y nada, esto lo vamos a frir Cogemos el otro, igual Bueno, este quizá lo vamos a hacer en tres, que es muy grande Lo cortamos por aquí Y así, perfecto Lo cortamos por la mitad Y lo mismo, lo limpiamos un poco Y una vez que lo tengamos todo bien cortado así Lo reservamos Ahora en una sartén con aceite, que el aceite ya se está calentando Le vamos a meter los pimientos Venga, todo para adentro Yo lo voy a hacer en dos tandas Con el fuego siempre bajito Si vuestra placa tiene 8, lo ponéis más o menos sobre 5 Y no le vamos a echar nada de sal ni nada Lo vamos a dejar que se frían despacito para que no se nos pongan negros Repito, a baja temperatura Y no le echamos sal La sal se le echa después cuando lo tengamos ya hecho Y cuando lo tengamos hecho por un lado Le vamos a ir dando la vuelta Así Repito, siempre con la temperatura baja Para que no se pongan negros Ahí lo tenemos Ahora vamos a esperar que se haga por ese lado Y lo vamos a ir sacando a un plato con papel solamente Y ahora mientras que se acaban de freír los pimientos Vamos a cortar unas rodajas de tomate Le quitamos así en el culo Que esto no lo voy a utilizar Y así Yo lo voy a hacer finamente No lo voy a hacer muy gordo Venga Así El tomate pues podéis utilizar el que queráis Venga, vamos a cortar el último Y lo reservamos Y una vez que tengamos los pimientos fritos a nuestro gusto Lo vamos a ir sacando a un plato con papel absorbente Si lo queréis más frito Pues nada, lo dejáis aquí un poquito más y ya está Pero vamos, a mí así me encanta Lo corrimos un poquito Y lo sacamos todo Venga, dejadme que voy a freír la otra tanda Ahora la misma sartén que hemos frito los pimientos Le he quitado prácticamente todo el aceite Le he dejado un poquito aceite Del mismo que hemos hecho con el pimiento Y nada, vamos a freír la cinta de lobo Así Venga, otra por aquí Y otra más Le echamos un poquito de sal Sal al gusto Y nada Esto ahora se va a tardar Pues eso 30-40 segundos por cada lado Y lo sacamos Y como veis yo lo estoy haciendo Con el mismo aceite Que hemos frito los pimientos Y le va a dar un sabor extra A la cinta de lobo Venga, le vamos dando la vuelta Ya veis que esto es nada 30 segundos más o menos por cada lado Y lo tenemos De todas maneras aquí ya al gusto Si lo queréis más frito Pues lo dejáis un poquito más Y cuando lo tengamos frito a nuestro gusto Lo vamos a ir retirando En un plato Venga Aquí repito Lo podéis hacer más o menos Pero para mí Así está perfecto Venga, metemos otro Que tengo por aquí Yo en total voy a hacer 7 Y otro por acá Le echamos otro poquito de sal Y nada Dejadme que vea a freír esto Y ahora continuamos Y por aquí tengo una rebanada de pan Podéis utilizar el pan que queráis Yo lo voy a tostar un poquito Venga, le echamos un poquito de aceite Y nada La metemos para dentro Cogemos la otra Y hacemos lo mismo Un poquito de aceite Y la metemos igual Y la vamos a tostar Por los dos lados Yo estoy utilizando un pan Que vende en cualquier supermercado Tipo de pueblo Lo podéis hacer con pan normal Con pan de molde Con la clase de pan que queráis Y una vez que ya lo tenemos hecho Por un lado Por este lado Le echamos solo así Un poquito más de aceite Pero nada Poquito Y le damos la vuelta Cogemos la otra Y hacemos lo mismo Aquí ya Como digo siempre La podéis tostar más o menos Eso ya para el gusto de cada uno Voy a acabar de tostar La rebanada de pan Y continuamos Vamos a montar nuestra tosta Cogemos la rebanada de pan Y le vamos a echar un poquito de maonesa La maonesa que hemos hecho Es casera Hace un ratito que la hice Venga Acabamos de echarle la maonesa Por todos los lados Así La verdad que esta tapa Está increíble Le ponemos unas hojitas de lechuga En mi caso es lechuga de iceberg Venga un poquito más por aquí Y otro poquito por acá Así Bien de lechuga Le ponemos unas rodajas de tomate Venga vamos a ponerle aquí otra Ahí bien de tomate Que a mi el tomate me gusta mucho Le echamos un poquito de sal al tomate Y le ponemos la cinta de lomo por encima Otra por aquí Y otra más Y para acabarlo Le ponemos los pimientos que hemos frito Yo le voy a poner pimientos rojos Pero si tenéis pimientos verdes Le podéis freír pimientos verdes Siempre tenéis que apañaros Con lo que tengáis en la nevera Venga más por aquí Este por acá A mi la verdad que el pimiento así Me encanta Venga echamos este aquí Y otro más Le echamos también un poquito de sal A los pimientos que no tenía nada Y mirad que cosa más rica Esta tapa Para cenar O para comer Está brutal Lo acompañáis con una cervecita O un refresco Y madre mía Que cosa más rica Esta tapa os vale tanto para invierno Como para verano Venga la cogemos La ponemos en una bandeja con la otra Y mirad que cosa más rica Ya habéis visto Una tosta muy sencilla Muy rica Y muy económica Mirad que cosa más rica Lo he cortado por la mitad Para poder probarlo Y esto está tremendo Hacedlo y me comentáis Venga vamos a probarlo Va por vosotros Así que si os ha gustado la receta Lo que os digo siempre Dedito arriba Suscribiros Compartidos por vuestras redes sociales Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!